Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastido del Experto, una serie especial. Yo les había comentado hace un tiempo que yo me iba a reunir con mi compañero de cien descalificación Tito Portela a hablar de WCW. Yo hablé de TNA hace varias semanas atrás, he estado haciendo videos diferentes con esto de la cuarentena, y hace como una semana atrás yo me senté con Tito Portela, tuvimos una extensa conversación, desde el inicio hasta el final de WCW, lo comparamos con cosas modernas de La Lucha Libre, con la industria de La Lucha Libre en Puerto Rico, eso lo van a poder ver en este primer episodio. Este es el primero de una serie de al menos cinco episodios, creo que son cinco episodios, me ha tomado tiempo de editarlo, me ha tomado tiempo de dividirlo, sé que está mucho más largo, pero siento que es una pieza de contenido muy buena, es una muy buena discusión entre dos amigos, hablando de La Lucha Libre, con data de por medio, con comparaciones modernas, y yo creo que es una pieza de contenido que no solo a los que son fans de WCW les va a gustar, sino al que no vivió la época de WCW puede ir a buscar luchas, puede buscar nombres, puede orientarse, eso es realmente, ha sido de mis piezas de contenido favoritas que he hecho, espero que les guste a ustedes, espero que sigan la serie, le doy las gracias a Tito aquí públicamente por sentarse a hacer este invento conmigo, no le quisimos zumbar las tres horas de contenido, porque realmente puede ser muy agotador, decidí dividirlo en varias ocasiones, poderlo editar bien, se me hizo difícil picarlo, porque fue una conversación extensa de alrededor de 12, 13 años de historia de WCW, bueno, realmente sí, 12, de 10 a 15 años de historia importante de WCW, y pues hablar eso en tres horas es complicado, pero tratamos de cubrir todo lo posible, así que nada, les damos las gracias a partir de ahora, ustedes van a escuchar otra intro, van a escuchar otras cosas, pero quería darle este anticipo en el principio, para que ustedes sepan pues con lo que se van a encontrar aquí en este video, probablemente todas las intros van a ser pregrabadas, así que nada, nos vemos, se cuidan y disfrútense de esto. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores, hoy tenemos un show distinto, porque yo les llevo diciendo que por esta jodienda del coronavirus, hemos tenido que obligarnos a hacer contenido nuevo, yo les dije que íbamos a hablar de WCW, de PNA, y hoy tocó el show de WCW, les dije que cuando habláramos de WCW, iba a traer a mi partner de Sin Descalificación, Tito Portela, así que yo sé que no todos los que siguen Sin Descalificación siguen en el canal y viceversa, así que nada, les presento ahí a mi pana, Tito Portela. Carlos, saludos, saludos a la gente que consume tu material, quiero felicitarte, realmente Carlos está llenando un espacio enorme en YouTube, con su contenido, además de la lucha libre en Estados Unidos, lo hace con la lucha libre en Puerto Rico, y me consta que hay gente del negocio, gente luchadores, gente que ha estado envuelta en el negocio, que consume lo que hace Carlos, y creo que lo que hace Carlos, que es esta persona, un joven fanático, que no tiene nada que ver con ninguna empresa, que no tiene atadura ninguna, pues te da esa oportunidad de expresarte, te da esa oportunidad de cantarlas como las ves, y yo creo que eso ha sido parte del éxito de tu canal. Bueno, gracias, y de ahí viene, por eso es que este programa, aunque vamos a hablar de la historia de WCW, yo quise hacerlo con Tito, porque de las personas que yo conozco, Tito tal vez, si comparamos con Javi, Douglas, gente de nuestro entorno, y el grupo de trabajo de Sin Descalificación, Tito ha sido más abiertamente el tipo que ha admitido, que consumía más WCW, aunque también consumía la WWF, en el entonces de la Guerra de los Lunes, pero mucho interés, había en WCW, y por eso yo dije, no es lo mismo que yo haga el show solo, de la perspectiva de lo que yo lea, sé, y volví a ver, hablarlo con alguien que lo vivió en la época en que pasó, y es por eso que entonces traje a Tito, y obviamente yo voy a fungir casi de moderador aquí, porque sí voy a dar una data y unas cosas, y voy a dar mis opiniones, pero Tito obviamente pues va a transportarnos más a los 90, que fue el tiempo de WCW. Carlos, yo creo que esto me chotea un poquito, porque pues obviamente de todo el grupo, Javi y yo somos bastante contemporáneos, pero yo creo que comencé a ver lucha, Javi comenzó a ver lucha ya básicamente en su época adolescente, cuando se pegó, yo creo que yo, obviamente yo tengo 37 años, creo que desde principios de los 90, yo más o menos tenía, yo soy el típico fanático que comenzó, a diferencia de tal vez mucha gente de ahora, que comenzó a ver lucha libre, por sus abuelos, pero comenzó a ver lucha libre de Puerto Rico. Sí, sí, que no hay mucha gente que empezó, tal vez mi generación empezó viceversa. Exacto, empezó viceversa, y no, inclusive tu generación empezó viceversa, y cuando vinieron a Puerto Rico, no fueron a WC, fueron a IWA. Claro, mi generación es más influenciada por IWA, y finales de los ángulos top de WC con Hey. Exactamente, exactamente. Nosotros somos la ola que siguió a Ray, a Ilsa IWA, y obviamente por ahí seguimos. Yo sé que tú eres el animador, y en este trasfondo vamos a tratar de tocar lo que fue la era de WCW, pero específicamente contigo, y es algo que quiero para iniciar, que tú puedas darme ese feedback, porque específicamente contigo, que lo que has vivido de WCW ha sido gracias al network, gracias a que tú lees, gracias a las reseñas, ¿cómo tú ves una compañía llamada WCW, aunque no la viviste? Mira, qué bueno que haces la pregunta, porque te da una perspectiva de lo que tal vez uno ve de afuera, y cuando yo escucho WCW, mi papá es alguien que hablaba mucho de WCW, para empezar, y yo creo que WCW tuvo la primera iniciativa de ser un producto, un producto más adulto, a diferencia de Vince, que todavía en ese entonces vivía con los cartoons que funcionaron en los 80, pero más allá de eso, WCW tuvo, y muchas agallas, por no decir la palabra que nosotros diríamos aquí, hubo muchos cojones de querer ser a pulso la número uno, y yo creo que eso es algo que tú no puedes negárselo a las personas que están al mando, pero tal vez cuando tú te quieres ir muy por encima, pierdes un poco tu identidad, y no siempre puedes estar pendiente a tu competidor, más que lo que estás haciendo tú, porque tal vez para mí WCW vendría a ser este jebo que le va bien con su novia, pero siempre está mordido por el ex, eso sería WCW, porque yo creo que WCW... Una pregunta que puede ser comprometedora, ¿Tú sientes que WCW en parte es el World Wrestling League de Puerto Rico? Yo creo que WCW es el World Wrestling League de Richard Negri. Ok, ok, excelente, excelente, excelente analogía, sí, sí. Tengo que separarlo, porque no es, porque, y esto es un intro raro para el que entra a ver esto, sin ser de Puerto Rico. Pero esta analogía, yo sé que va a causar el que la gente esté pendiente al video, y el que la gente comente, porque Carlos y yo traíamos un plan para este programa, y el programa ha iniciado y nos hemos salido por completos, pero es parte de la conversación, yo lo tomo como bueno porque es parte de la conversación, no, y aquí es a dónde vamos. Ted Turner y Richard Negri no tienen tantas cosas en diferencia. Fueron dos tipos interesados en lucha libre que invirtieron en esto. Ted Turner, a diferencia, tal vez tenía una televisora y todas estas cosas, pero vinieron con esta hambre de quedarse con el negocio. Y yo creo que muchas veces cuando tú no canalizas cuánto quieres hacer, te vuelves medio loco. Yo creo que Ted Turner, y dejando aquí, soltando un poco el palo de Richard Negri, Ted Turner iba bien, y en el camino tuvo sus choques, y yo creo que él vivió obsesionado con vencer a Vince, porque Vince era este viejo millonario. Yo siento que estos millonarios siempre quieren superar a otros, y yo creo que Ted Turner siempre quiso restregarle en la cara a Vince, que yo te hundí, porque él no solo quería ganarle, él quería hundirlo. Yo creo que ahí fue el error. ¿Qué tú crees si comenzamos, verdad, y aunque tú estás, verdad, el show aquí era que Carlos moderara y yo transportara a la época, pero se me han ocurrido preguntas interesantes en el camino. ¿Crees cierta la leyenda urbana de que Ted Turner antes de hacer la movida económica que iba a hacer, se le acercó a Vince para comprarle WWF, o eso más bien es un rumor de leyenda urbana de lucha libre? Yo siento que puede ser una leyenda urbana, pero no dudo que Ted Turner tuviera los pantalones de decirle a Vince, mira, te compro la empresa. e intentar negociar, aunque sabemos que Vince es probablemente el viejo más terco que yo he visto en mi vida. Para los amigos de la época, y es algo que quiero interrumpir a Carlos, y que hoy en día quieren ver una personalidad, que hoy en día quieren ver un tipo de persona, Ted Turner y Vince McMahon, en esa época básicamente tú los transportas y son el equivalente a Donald Trump. Puede ser. Este tipo de millonario excéntrico que logra sus cometidos o que tiene unos sueños de sus cometidos a base de su poder. Claro, y Vince, yo hay algo que siempre le voy a dar crédito a Vince, y obviamente lo quiero llevar a Ted Turner también, y obviamente aprovecho el mismo post para tirarle la agüita a lo que está pasando en la actualidad, pero no se le voy a hablar ahorita cuando grabemos sin descalificación, pero ambos mostraron ser percos. Vince no ha cambiado en nada, por eso tenemos Wrestlemania dos noches, y no nos importa, y no nos importa si todos aquí, o hay que cambiar luchas, ya nosotros las cambiamos y tenemos para tapar el hoyo. Hay que mantener contentos a los inversionistas porque eres un viejo cojonú que votaste a dos tipos que no tenías que haber votado. Esa es la historia de Vince actualmente y cuál es el Wrestlemania. Y entonces estás apretadito con Wall Street y no puedes fallar. No, no puedo fallar, tengo que darle el show, tengo que darle el show, y se va a vender. Aquí todos se están quejando, todos lo van a ver. Este, pero volviendo a Ted Turner, yo creo que Ted Turner pudo haber tenido los pantalones, verdir al hijo del realmente creador del imperio de WWF, Vince básicamente el magnate, y es quien lo trepó al nivel que está. Pero en este entonces todavía no era eso. Ya resumen, existía y todo, pero Ted Turner tal vez quiso intentar hacer eso. Y para irnos más con Ted Turner, Ted Turner no compró WWF, pero sí logró comprar Jim Crockett Promotions, que era básicamente lo que Vince intentó destinar, destruir durante todo este tiempo, porque el que no lo sepa, Vince básicamente creó en WWF lo que eran todos los territorios. Los consolidó. Los consolidó en su empresa, y Jim Crockett era de los pocos que se había quedado, y había logrado jalar un poco de personas, y de otros, a que se quedaran con él todo el tiempo. Básicamente por eso es que en WWF, cuando estaban los Warriors, los Hogan y toda esa gente, Flair era la estrella del otro lugar, con Dusty Rhodes. Para las personas que... Son los Kenny Omega y los Cody Rhodes de ahora. De ahora. Para las personas que preguntan, ven acá, Carlos y tú también empezaron a hablar de Ted Turner. ¿Quién rayos es Ted Turner? Ted Turner es básicamente la persona que comienza a nacionalizar la televisión, Recuerden que la televisión en algún momento dado comenzó de ser regional a finales de los ochenta, a ser nacional. O sea, habían canales, como por ejemplo, hoy en día, y lo hemos hablado con Javi, lo hemos hablado con Carlos en el programa, hoy en día, Fox, todo el mundo, SmackDown tiene los mejores ratings, porque Fox es un canal que se ve a nivel nacional, ¿verdad? Tú no necesitas tener cable para ver Fox. Y en eso comenzó Ted Turner. TBS, TNT, eh... Si usted es de Puerto Rico... CNN... Ajá. Si usted es de Puerto Rico, es como si Telemundo o Guapa se vieran en todos los lugares, teniendo una simple antena. No solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Exacto. Y entonces, esa nacionalización de la televisión, ¿verdad? Con la llegada del cable, de las antenas parabólicas de la época, que yo recuerdo mucho eso, este, pues básicamente le dieron poder, además de que Ted Turner, siendo ya una persona mayor, logró casarse con la actriz más popular de la época, en Jane Fronda. O sea que básicamente a este tipo, a este tipo millonario de Atlanta, la vida le estaba sonriendo. No. Para simplemente darle un poquito de data de lo que logró hacer, incluso vamos a hablar de su dinero actualmente, su network, el dinero que él tiene actualmente, con 81 años, es un capital de 2 billones. Ese es su capital. Casina. Es el fundador de PBS, de CNN, fue dueño de los Brave, fue dueño de los Hawks, en Atlanta, se casó con Jane Fronda. So que básicamente, el tipo hizo, incluso, usted ve a Jane Fronda hoy, y puede decir que es una vieja elegante, por la edad que pueda tener. Es una señora que se ha conservado bien. Sí, pero cuando el hombre se la cogió por primera vez, no era así. No, era un jebón. En ese entonces era, quítale 30 años. Ah, se me había olvidado los Bravos de Atlanta, que básicamente, él hasta los llevó a un estadio nuevo, y básicamente hasta construyó, para los que siguen el béisbol, la maquinaria de los Bravos de los 90. Claro, él, 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 básicamente quiso hacer un, un deportivamente hablando, y en televisión, él quiso manejar todo. Fue un visionario, hay que, hay que, hay que añadirlo. Bueno. Tal vez, el visionario en lucha libre, Ted Turner en televisión, y en todo. Bueno, y entonces, como tú bien señalas, Ted Turner se sentó con Ty Warner, con Jim Crockett, eh, se sentaron todas las partes, y de la noche a la mañana, en WA, tiene un oro, un nuevo dueño, a finales, perdóname, a mediados del 88. Exactamente. y, y a eso es a lo que voy, y voy a dar un poquito de, de información, eh, Ted Turner, para octubre 11 del 88, compra este programa, porque WCW, era un, era un programa, eh, o sea que, World Championship Wrestling, era el programa de NWA. Uno de los programas que ellos tenían, incluso, eh, el, el turnaround de ellos fue, para el 89, porque, empiezan a empezar a separarse, este programa de lucha, es como si, qué sé yo, si Tony Khan comprara Raw, y aunque Raw es de WWE, ellos empiezan a trabajar esto, como, esto es World Championship Wrestling, esto es World Championship, esto es Raw, esto es Raw, esto es Raw, y pichando un poco, el NWA. Eso lo hizo, eso lo hizo Impact, cuando básicamente, comenzaron a decirle a la gente, este es non-stop action, y no NWA, eso también pasó más adelante. En el 2002 al 2004, ellos eran NWA, después se fueron TNA Full, cuando incluso usaron los campeonatos de ellos, hasta el 2007, y tú eras el, eh, el, el, World Heavyweight Champion, ellos ya le dejaron hasta de mencionar el, 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 el NWA. El 10 pounds of gold, sí, el 10 pounds of gold que Nick Aldis carga ahora, era la correa principal, pero, en este entonces no era ese, era el, el Big Gold Belt, el, el Big Gold Belt, el World Heavyweight Champion, que después trajo, después, y eso me imagino que tú lo tienes, después trajo, polémicas, espectaculares. Hacia eso vamos, porque voy a hablar del primer hombre, controversia de WCW, que para muchos puede ser el señor, Hall Hogan, Eric Bischoff, y no, Ric Flair en el 89, era el booker principal, de WCW, mucha gente no lo sabía, era el campeón y el booker, con Flair, la gente que llegó, para que ustedes vean un poquito el roster, que tenía esta gente, lo cual, que no era malo, no era para nada malo, el roster era, en establecido, era Terry Funk, y Ric Flair, y Ricky de Dragon Stimbo, con, Stunning, Steve Austin, Sid Vicious, Sting, Scott Steiner, Lord Road Warrior, Lex Luger, Brian Pillman, The Great Muta, toda esa gente, estaba envuelto en este, en este roster. Mencionaste un nombre, importante, y es un nombre, que de todos los que has mencionado, es el nombre, que viene de WWF, porque recordemos, que en los primeros, WrestleMania, Ricky Stimbo, que todavía no se llamaba, Dragon, era prominentísimo, en, dentro, lo que era, WWF. Claro, y, el que no recuerde, y recomendaciones de cuarentena, Randy Savage, contra Ricky Stimbo, es probablemente, una de las mejores luchas, de WrestleMania, en WrestleMania 3. Esa, tú podrías considerar, que fue, en el ring, la primera gran lucha. Sí. Ok. La primera, gran lucha, en términos de lo que, técnicos. Sí, eso fue wrestling, eso no fue, eh, show, de, de personalidades gigantes, era Randy Savage, defendiendo su título, ante, un luchadorazo, como era Ricky Stimbo, que en el ring, era, súper suave, yo no sé, con quien pudiera, comparar, el estilo de Stimbo, pero, Stimbo, es, es, es Gargano, menos rápido. Sí, sí, y, y déjame decirte, algo, de Ricky Stimbo, para la época, ahora que estamos, en cuarentena, búsquelo, y busque, por ejemplo, de Somenia 3, y búsquelo de Somenia 3, donde, el tipo de lucha, era, a ras de la lona, yo te hago llave, tú me haces llave, tú me intentas, eh, contar tres, con un, ¿verdad? con el brazo subiendo y bajando, eh, para que yo me rinda, eh, hay pinfors de paquetitos, y Ricky de Dragon Stimbo, es un luchador completamente diferente. Sí, es tirada de la tercera cuerda, eh, con un suplex, te hacía el conteo, eh, sí, te la va, te la va a codazos y patadas, básicamente, estilo karate. Sí, era, era diferente, y, y Macho Man, ahí te mostraba que él, persona, que él podía, que él era luchador, que era más que un personaje, lo que pasa es que, Macho Man era Macho Man 24-7. Exactamente. Pero, ¿y por qué entonces, y por qué entonces, eh, Flair se vuelve tan controversial? Aquí vamos. Flair fue el campeón principal de la empresa, en los 90 también, o sea, esto es 88, 89 y 90, Flair es el top guy. Aquí, obviamente. El primer heel top guy. Claro, y yo siempre, siempre lo he dicho, Ric Flair marcó, la referencia, la, el, el punto ancla para que Triple H fuera top guy siendo rudo, para que aunque ustedes no lo admitan hoy día, Brock Lesnar sea el top guy de WWE siendo rudo, y obviamente en Puerto Rico, pues Rey fue el otro que lo hizo. Ajá, exacto. Y sabio, y sabio, fueron dos que lo hicieron. Pero, Ric Flair no quería perder el campeonato con Lex Luger, siendo el buker, él no quería soltar el campeonato, porque pensaba que Sting estaba más ready, para ser campeón. Y, aquí empiezan los problemas, y lo sacan de ser el buker principal, aunque se quede en la empresa. De todas formas, ellos se van con Sting, aquí pasa lo de Robocop, y empiezan a traer un montón de gimmick matches, que básicamente, En esa época, los bukers de WCW, o quienes manejaban presidencialmente, eran un asco. Bill Watt, te voy a mencionar los nombres, el primero, el primero aquí, es Oll Anderson, fue el primero, que después se quedó más tiempo, pero Oll Anderson trajo, el Chamber of Horror Match, tú conocerás más eso que yo. Esa era la lucha, esa era la lucha, que te terminaban electrocutando. Esa misma. Que Ardua de Boucher, busquen Batch, Great American Match 91. Sting contra Cactus Jack, y Abdula de Boucherente, que termina electrocutado, el video de la carrera de Abdula, está en el canal, así que yo lo menciono allí. Y obviamente, empiezan a pasar estas cosas locas, pero voy a decir, por qué Flair, es tito controversia ahora. Como les mencioné, Flair, sí, siguió en la empresa, se quedó, fue campeón, era la cara. Empiezan a empezar, ya empieza la primera separación, de WCW y en WA, que fue lo que tú dijiste. Fueron dos veces, ¿verdad? Fueron dos ocasiones. Enero del 91, hay un split, hay una separación, WCW, le cambia el nombre a su campeonato, y al de pareja. Cuando ellos antes utilizaban, en WA World Heavyweight Champion, cambiaron al WCW, World Heavyweight Champion. Obviamente, ambas empresas, aunque estaban separadas, reconocieron a Ric Flair, como el campeón, porque no habían buscado, otro campeonato, para ninguno de los dos. Él seguía siendo el principal, pero, empiezan los problemas, cuando llega, un nuevo booker, que se llama, Jim Hurt. Y Jim Hurt, para que ustedes quieran saber, quién realmente es Jim Hurt, fue el tipo, que se le ocurrió, la brillante idea, de que a Ric Flair, había que afeitarle la cabeza, cambiarle el gimmick, y convertirlo, en un gladiador, que se iba a llamar, Spartacus. En el top, de la carrera de Ric Flair, el tipo, que más dinero hace, Jim Hurt, se le ocurrió, vamos a cambiar el personaje. Algo, que yo no, verdad, esa época, tal vez yo era, bastante más pequeño, verdad, yo, a medida que vaya pasando, el, el, el programa, yo te voy a ir diciendo, qué momentos viví, pero realmente, en el 2020, eso no tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido, cuando sabes, lo que Flair termina siendo, y, obviamente, la contestación de Flair, y Kevin Sullivan, fue uno, que ha sido mencionado, en estos días, por el documental de Benoit, pero fue uno que dijo, que eso era una mierda de idea, porque él estaba en la mesa, de los que, obviamente, escriben. Kevin Sullivan, vamos a hablar de él más adelante, porque hay una parte en la que él tiene protagonismo, verdad, como el Taskmaster, pero siempre, siempre ha sido, en los finales también. Sí, siempre ha sido una mente importante en WCW, siempre lo fue. Y está, y si quieren saber dónde está Kevin Sullivan ahora mismo, está en AEW. Este, so que, para hablar un poco más de, de la controversia de Flair, porque es básicamente el primer gran capítulo, y los primeros años de, de WCW, tienen que ver mucho con esto. Flair se va, con el campeonato, a WWF. Ok. Camino a WrestleMania, es 8, Camino a WrestleMania, 8, Robert Rumble del 92. Y esta parte, sí la recuerdo, recuerdo haber visto en televisión, a Ric Flair, y yo decir, porque, porque, quiero que recuerdes algo, quiero que, para la época, donde el internet no existía, y solamente, nos dejábamos ya ver por televisión, este que está aquí, yo, lo tomé con una invasión. Yo dije, sí, porque, no, y Ric Flair no solo llegó, Ric Flair ganó. Entonces, yo digo, ven acá, ¿qué hace el campeón? Que yo sé que WCW existe, de la otra empresa, diciendo aquí, que él es el verdadero campeón, inteligentemente, WCW deja su campeonato vacante, ante problemas entre Ojo Logan y Undertaker, y entonces, el Royal Rumble, que para mí es el primer Royal Rumble, con interés, con interés, es que tiene interés, es el Royal Rumble 92, donde la noche termina, con Ric Flair, llamado por WCW, como el Undisputed Champion, donde es el campeón, bueno, como él había traído el campeonato, y ahora, como él había traído el campeonato del otro lado, y ahora había ganado legítimamente, el de WWE, era el Undisputed Champion. Claro, y aquí voy. ¿Cómo llegamos a todo esto? Flair, en su biografía, que es de donde me voy a dejar llevar, para decir esto, él pidió, que le dieran 25 mil pesos, en ese entonces, para devolver la correa, porque se le debían unos chavos, y, como no le pidieron los chavos, pues se llevó la correa, y se fue allá, y no la devolvió, hasta que lo demandaron, básicamente, y él vino y dijo, si ustedes me pagan los chavos, yo le devuelvo la correa, y todas las cosas, y le pagaron con interés, y todo, pero todo vino, o sea, por lo que Flair primero se fue, y por lo que se quiso llevar eso, fue porque, Flair se le acababa el contrato, y Flair, el booker nuevo este, el Jim Held, que probablemente es el tipo, que Flair más odiaba en la época, pero el remedio de ese tipo, pues fue horrible, y lo vamos a hablar después, obligó, básicamente su idea, obligó a Flair a irse, si, su idea obligó a Flair a irse, porque las condiciones, que le puso a Flair fue, tienes que coger menos chavos, te vamos a mover, del main event, cuando todavía, él era el tipo, que más chavos hacía, y tienes que perder, con Lex Luger, y al parecer, yo creo que Flair y Lex Luger, no tenían mucho, o sea, Flair no estimaba mucho, yo creo que en el negocio, la única persona, que estimaba a Lex Luger, es este, para ser, para ser, para ser justo, no lo estimaba mucho, incluso Flair vino, y le dijo, yo, acepto todo eso, y suelto la correa, con Barry Winkman, que era de los Horsemen, oye, y decir que tú aceptas, la correa, con Barry Winkman, y no con Lex Luger, te deja mucho decir, lo que Flair pensaba, del Uber, si, Flair viene y le dice, mira, yo pierdo con Barry Winkman, que ha sido, que tremendo luchador, y todas estas cosas, Barry Winkman, es un World Horse, para los que no de esto, y él prefería, perder el campeonato con él, Carlos, y cuál es la respuesta, porque WCW, ahora, se quedó sin campeón, ahora ellos, fabrican una nueva correa, y entiendo, que es Ravishing Rick Rude, el primer portador, de esa correa, exactamente, y aquí voy, Ravishing Rick Rude, que era, que entonces, se convierte, en el primer, gran luchador, de WWF, en llegar, y ser estelarista, en WCW, si, porque en WWE, nunca le dieron el try, de, él siempre fue, un Open Midgar, si, si, él le ganó a Wario, es verdad, que para ganarle a Wario, en esa época, si, cuando él perdió, con Wario, en SummerSlam 90, que fue una lucha de jaula, pues básicamente, se fue, y te voy a decir, que no solo, el señor Rick Rude, tuvo conflictos, con, el tipo este, Jim Hurt, Jim Cornette, se fue, Stan Hansen, se fue, Jim Cornette, para, el Midnight Express, se fue, Jim Cornette, ajá, y los Raw Warriors, Jim, Jim Cornette, y me lo tengo que sacar, del sistema, para mí, y para Tito Portela, es el tipo, que más mierda, habla en la lucha libre, sí, tiene un empate, a mi entender, aquí voy a yo, a poner mi opinión, con el señor Vince Russo, sí, lo que pasa, es que la, lo que pasa, es que la voz, ok, sí, tienes razón, inclusive el ruso, puede ser hasta más loco, lo que pasa, es que la voz de Cornette, es insoportable, incluso, incluso cuando, escuchas el podcast, de Bruce Prichard, te das cuenta, que, que su voz, es insoportable, más que nunca, sí, sí, lo imita, brutalmente, se burla de él, de manera, astronómica, pero mira, aquí vamos a hablar, del peor remedio, que se le ocurre, a WCW, en este entonces, pon en stop, el campeonato, pon en stop, porque volvemos, a lo de Rick Bruce, ya mismo, el nuevo Booker, es un tipo, que se llamaba, Cowboy, Bill Watts, otro, otro sureño, con ideas, de Southern Wrestling, aquí voy, Bill Watts, era el, promotor principal, de Mid South Wrestling, ¿eh? ¿cuál es el mayor, conflicto de esto? que en este entonces, con las ideas, que dos, y estaba, con los Kevin Sullivan, a pesar de todos los, revoluces que hubo, con Ric Flair, esta gente, estuvo trabajando, a Stoney Steve Austin, estuvo trabajando, a Steve Austin, aquí ya no era Stoney, Steve Austin estaba allá, con Brian Peele, con Hollywood, perdóname que te interrumpa, Dusty Rhodes, es otro que por poco, periodo de tiempo, pero también se va a WWF, claro, él estuvo, en WrestleMania, en uno de los, resumen, con Randy Sabe, eh, sí, seis, seis, en pareja de, era, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, de esta tipa, el, el Zafal, ¿no era? Sí, y, y, y Sherry Martell, estaba con, con, con Randy Sabe, con, brother love, fue quien cuadró el feudo, quien cuadró el feudo, de hecho, este, si usted quiere ver, a quien, en su debut, en Survivor Series 90, el señor Matt Calloway, le da la primera pela, es a Dusty Rhodes, Dusty Rhodes, en WWF, lo llevaron a hacer un job, bueno, hermano, Vince, Vince lo hizo, hizo ridículo con él, le dieron una trunza, con unas bolitas amarillas, eh, no, y lo peor, lo peor, lo peor, lo vio, lo vio Carita Curesco, y al final del día, Dusty después, terminó siendo una de las mentes, de NXT, en las puertas, queda todo, y me imagino que se lo habrá dicho, en algún momento, estoy aquí, pero me hiciste hacer el ridículo, sí, 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 probablemente, dicen que él tenía buena relación, con Triple H, no, no con Vince, este, pero, yendo a Bill Watts, Bill Watts trajo una idea, súper interesante, para gente como Brian Pillman, y Scott Steiner, no te podías tirar, de la tercera cuerda, anda pa'l carajo, porque lo que quería hacer era, que la empresa volviera a ser, como en los 70, y, con esto, muchos luchadores, empezaron a atacar, a Bill Watts, como racista, y uno de los tipos, que se fue de la empresa, por problemas con Bill Watts, es un tipo, que en ese entonces, se conocía como, Paul E. Dangerously, hoy en día, conocida, como el escritor, de Monday Night Raw, Paul Heyman. Wow, las vueltas, que da la vida, eso es, eso es data. No es data, porque, si ustedes quieren saber, a quién manejaba, Paul Heyman, en ese entonces, Paul Heyman, tenía un grupo, y en ese grupo, estaba Stone Cold, estaba, Rick Root, estaba, Bobby Eaton, so que él tenía, todos los rudos principales, de WCW, eran parte del grupo, de Paul Heyman. pero, obviamente, pues, ya estos conflictos, de Hasiste, y todas estas cosas, sacan a Bill Watts, y llega un nombre, que yo creo que es importante aquí, que lo vamos, lo voy a dejar aguantado, porque, aquí, a dónde vamos, a lo que tú mencionaste, cuando Flair se va, y obviamente, aquí es que se empieza a compel, con NWA, ya WCW, se mueve a Disney, para los que son viajeros, y saben de, de, de los parques de Disney, lo que es Hollywood Studios, hoy, se conocía como NGM Studios, y ahí, se grababa, WCW. Básicamente, básicamente, era el estudio aquel, donde, donde se abría la puerta, este, recuerdo que habían, como que, como que unas puertas de, de metal, y entonces, se abrían, salía humo, y de ahí salía el luchador, pero es básicamente, un estudio como lo que hace, en WA hoy. Claro, era un estudio de televisión, lo que pasa es que era en Disney, y, a lo que, a lo que vamos con esto, obviamente, ya Flair, Flair se va de WWF, regresa a WCW, trae el campeonato, y los programas eran, sábado a las 6 de la tarde, sábado a las 6 de la tarde, y, TVS, en TVS, porque era la, la televisora de, Dios mío, de Ted Turner, pero, Flair le quita el campeonato, a Barry Wimham, y, cuando, están a punto de romper, Flair, empieza a defender el campeonato, en WA, y toda la cosa, y empiezan los revoluces, Rick, Rick Root, le quita el campeonato, y, básicamente, Rick Root, es el último campeón, de manera indirecta, de haber sido campeón, de NWA, y WCW, porque, después, ellos le cambian el nombre, al título, y le ponen el WCW, International World Heavyweight Champion, y, obviamente, el Big Gold Belt, era el WCW World Champion, o ellos, unificaron estos campeonatos, eventualmente. Hubo una pequeña, hubo un pequeño lapso de tiempo, en el que, en el que Carlos está, hablando, donde el campeón, de WCW, tenía otro campeonato, bastante parecido, al campeonato este, que juegan tú, a mediados de los 80, donde ese campeonato, sustituyó, el Big Gold, por algún lapso de tiempo. Claro, se sustituyó el campeonato, porque cuando Flair, se lo llevó, y después devuelve el campeonato, ya se había sacado, un nuevo título. Exacto. Y dejaron los dos títulos, corriendo, no los quitaron. Cuando ellos se separan, por fin, del WCW, se quedaron los dos títulos. Y había que unificarlo. De hecho, ese título que estamos hablando, también tuvo hasta su corrida en Japón, porque, tratando WCW, tratando de buscar prestigio, el campeón lo enviaban para Japón. Por eso es que tú mencionas, que en el roster principal, estaba Great Muta, porque había esta alianza, entre lo que era WCW, y lo que era Japan Pro Wrestling. Pero si allá fue Flair y luchó, defendió el campeonato allá. Eso es así. So que aquí, lo que pasa es esto, para que ustedes vean la gente, que estaba envuelta en la, en el title picture, en este entonces, Vader se convierte en campeón, y Ric Flair le quita el campeonato, el Big Goldberg, se lo quita a Ric Flair, a Vader. Sting se ganó el campeonato, internacional, que es la otra correa, y hacen Sting, contra Ric Flair, unificando en el 94. Gana Ric Flair. Y obviamente, vamos al 94, con Eric Bischoff, siendo el líder principal, de WCW.